Música El día de hoy se está llevando a cabo la cosecha de rábanos infantil aproximadamente desde hace 20 años se ha incluido esta categoría en nuestra tradicional noche de rábanos y esta mañana pues contamos con la participación de 47 niños están divididos en dos categorías, la categoría A infantil que es de 6 a 8 años y la categoría B de 9 a 12 años Posterior a esta cosecha se ha programado un taller para que los niños puedan aprender a modelar las figuras de rábano y puedan adquirir las habilidades y técnicas necesarias para que el día de mañana participen en el concurso El concurso va a iniciar el mañana 23 de diciembre de 7 de la mañana a 11 que es el tiempo que ellos van a tener para poder montar su obra y esperar la visita del jurado calificador Es importante porque así nuestras tradiciones no se pierden les inculcamos a los niños el seguir promoviendo estas actividades en la ciudad de Oaxaca Es mi primera vez que participo con mi hijo y es una experiencia muy bonita y que nos deja ganas de seguir participando en estas actividades de Oaxaca La actividad me parece bien y como que nada más para escarbar los rábanos y buscar rábanos bien Y esta actividad la he hecho apenas, apenas me inscribí Oaxaca de Juárez 2019-2021 Un buen gobierno para todos